Sí, verdaderamente es una muy buena noticia. Nosotros, esta nueva comisión directiva, hace dos años que viene trabajando, lo hemos hecho con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque nuestro objetivo final es la recuperación del teatro. Un espacio cultural de mucha importancia, no solo para Firmat, sino para toda la zona, que el Teatro Cervantes vuelva a ser lo que era antes. Y en ese camino es que hemos hecho algunas gestiones, hemos recibido algunos subsidios, y bueno, en estos días hemos recibido un subsidio muy importante del gobierno de la provincia de Santa Fe, gestiones que se hicieron desde la municipalidad y de la mano del diputado Gabriel Real. Nosotros hemos recibido un cheque de 300.000 pesos, que con eso vamos a poder arreglar los techos del escenario, o sea que nos alcanza para todos los materiales y la mano de obra del escenario del Teatro Cervantes. Esta comisión pretende que el Teatro Cervantes vuelva a ser lo que era y vamos a evitar de todas maneras, y nos hemos propuesto, que lo administre y lo regule la sociedad española. No privatizar absolutamente nada. Eso ha quedado explícito en una de las actas de reuniones. Obviamente que la comisión tiene periodos que se van renovando y uno no sabe lo que harían otras comisiones, pero nosotros estamos empecinados y queremos que los socios y la ciudad de Firmá, porque la sociedad es de la ciudad, tenga nuevamente lo que era cine, teatro Cervantes. Pero más que nada apuntamos al tema teatro, que es lo que más está trabajando. El cine hoy tiene otras alternativas. Así que empezamos por los techos, que no entre agua, lo primero que queremos y seguiremos con el tiempo. Tocaremos timbre al nuevo gobierno de la provincia, tocaremos timbre nuevamente en la Nación y en todos los lugares que se puedan para que nos puedan asistir más los trabajos chicos, que son los que podemos hacer nosotros, para volver a tener el Teatro Cervantes en funcionamiento. No sé en qué tiempo, pero tenerlo como corresponde. Gracias. 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 Gracias.